No, vos lo gustaste. ¡Mira! ¡Huyen! ¡Mira! Señorita ¿Quieren chocolate? ¿Quieren chocolate? ¿No se puede comer? ¿No se puede comer? ¡Sí, se puede comer! ¿Parce? ¿Cuál? 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 ¿Cuál es tuソー? ¿Cuál es tu tono? ¿Cuál es tu tono? vamos vamos Martín no, muevo el auto no, lo juego, vamos a ver, no me refalimpo, vamos entonces vamos muevo el auto vamos, volviendo no, no, si no aló aló me había dicho que la fuera Oscar no no, si está donde la llena no, si está donde queda